Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En un carretón viejito, donde dormía por fin, traía un tajón de madera, como a un cuerpo de su niño, en un carretón viejito, donde dormía por fin, traía un tajón de madera, como a un cuerpo de su niño, en un carretón viejito, donde dormía por fin, traía un tajón de madera, como a un cuerpo de su niño, en un carretón viejito, donde dormía por fin, traía un tajón de madera, como a un cuerpo de su niño, para el mar que se repite, y no vuelva a imposirlo. Qué pronto se te olvidó, qué pronto estás sofrido, sólo se acasen por otro, que a mí me enunció mi miedo, a mí me muerto, traigo a mí y me dijo el verbo. Y me sentí la copa. Música Y si lo pertenecía, nos quedaron a la mar. Música Si hubieran hablado derecho, otro rayo descartará. Música Y si, tropa, yo, pa'l sur, pa'l norte, pa' lo que soy. Música Mariano, para el oriente, como que está con la cruz. Música Toma mi herida. Mira al cuadre de los pés de aquí, dormío su vida. Música Y para todos los jefes, de jefes de San José, Taquiche, compadre. Música 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 Soy el que me deje de seguir. Me respetan a todos los jefes, Música Y mi nombre, mi nombre, mi nombre es así. Música Nunca van a mirar el papel, Música Porque a mí el periodista me quiere, Música Y si no me amistad se la pierde. Música Muchos poños y a ti las paseros, Ya se quieren pelear con caño. Música 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 Haciendo costumbres, matar a vosotros, pero los que matan de aro Este día no los recibo, porque a vosotros te haré una consulta No quiero tantos pacientes, porque mucha gente te muere sin culpar Y dicen que en el negocio siempre son los socios, los que te traicionan Cuando salemos con Jesús, que vayan con Jesús, la vaca en esta luna Pero soy todo encarnado y se van a tragar los que me salgan ahora